Hola que tal muchachos buenas tardes buenas noches buenos días estamos trabajando en esta nissan pipe finder 2017 3.5 vamos a cambiar los frenos de enfrente y los de atrás y también estaremos cambiando los discos aquí ya levantamos el caliper a ver bájalo como estaba nomás nomás se tuvo que quitar un solo tornillo con el dado 17 con el dado 17 se quitó un tornillo ya lo levantas y de esa manera puedes puedes cerrarlo como yo les he enseñado en otras en otras ocasiones con un desarmador y si no con la herramienta especial ahí vamos a quitar un freno ahí vamos a quitar el otro listo aquí tenemos los nuevos aquí muchachos vamos a ponerle los alambritos vean nada más así van metidos y luego el freno va a ir de aquí para allá haber metido ahí otros se lo vamos a enseñar cómo lo vamos a meter así que déjenme poner el primero aquí van chequense esto ha metido uno se mete primero abajo y luego arriba pues muchachos ahí ya entró uno estaba entrando una llamada no les podría enseñar cómo está pero están bien fáciles de ponerse primero entra abajo y después va a entrar arriba a ver si alcanzan a mirar por ahí no se alcanza a mirar pero tenemos al maestro maestro listo se me apagó el flash y ahí está muchachos se acomoda el disco y listo ya no más se va a poner para atrás el tornillo y este mismo procedimiento se hace de aquel lado nos vamos a ir con el de atrás pues bueno muchachos ya estamos por la parte de atrás aquí quitamos con la llave 14 se quitó el cáliper ya sacamos los frenos no se puede quitar para que vean esto no puede salir el cáliper hasta que no quites el braque ok hay que quitar el braque y aquí lo estamos quitando por el motivo de que vamos a cambiar los discos entonces con el dado 19 vamos a quitar el braque lleva dos tornillos nada más arriba y abajo regresamos está algo duro y si no vamos a tener que utilizar también llave a ver qué onda porque ahí estamos usando el corto y está pero macizo pues muchachos no se nos dejó con la matraca o con el dado no se nos dejó le vamos a dar ahí con la llave 19 a ver si se afloja ahí ahí está ya se aflojó chéquense esto esta es una llave especial y bien larga que es cuento con ella y de racha como se dice o matraca como la conozcas pero tiene racha para bien rápidos y el disco no tiene ningún seguro no no tiene ningún seguro el cáliper este también se cerró con el puro desarmador pero tuvimos que abrirle la reserva si no lo puedes cerrar tienes que utilizar la herramienta que siempre se usa me imagino que pues que ya tienes que saber si no te la muestro en este vídeo te recomiendo que mires otros vídeos ya sea en español o en inglés y asunto aquí nomás tiene una una gomita que tiene aquí esta la vamos a pasar al disco nuevo vamos a ver pues listo muchachos ahí le vamos a dar unos golpes para sacarlo vean que no sale hay que darle unos golpes con el marro ahí está un solo golpe y ya salió vean el disco como está de rayado a ver si lo alcanzan a notar ahí bien rayado que está el disco así que pues por ese motivo vamos a reemplazar los dos ya tenemos aquí el disco nuevo hay que darle una limpiadita con break cleaner hay que limpiar ahí y si es posible también darle una rociadita y con break cleaner en esta parte ya que abrimos le vamos a dar una señalada y para que vuelve todo el polvo recuerden que eso es opcional ya depende de cada persona si le quiere limpiar o no pero aquí ya tenemos el break cleaner ahí listo para qué y ahorita pues estamos en la tierra así que y ya a ciertas horas de la tarde o de la noche se podría decir son las siete y media así que y al disco le vamos a dar una limpiada ya tenemos aquí las servilletas vamos a darle una limpiada al disco porque el disco viene con un poquito de aceite y eso ese aceite viene de fábrica para que no se oxide algo así entonces se le da otra limpiadita en unos vídeos no por dentro en unos en unos vídeos yo no les he mostrado esto pero siempre he limpiado esos discos antes de ponerlos para no alargar mi vídeo es importante que los limpies así que de igual manera va para atrás no hay una sola posición no hay posición nada más que hay que meter pues listo muchachos ya pusimos el disco para atrás ya estamos metiendo ahí los frenos bien fácil que se ponen los dos frenos se sube el braque recuerden que para el braque fue con la llave 19 y ahora vamos a meter el perno ahí queda ahora 14 con el dado 14 o llave 14 lo que tú quieras usar así que es ahí está muchachos de esta manera estamos cambiando los frenos y discos de atrás el mismo procedimiento de aquel lado lo más difícil aquí fue quitar el braque con la llave 19 ahí ya vamos a poner la llanta y aquí le vamos a ver si mira en este plástico que va ahí en ese hueco aquí lo tiene aquí los vamos a sacar con el desarmador listo y pues se mete ahí de aquí para allá como si nada muchachos un cordial saludo a la banda a los colegas y pues a todos los que vean el vídeo nissan pipe finder pipe finder 2017 3.5 cambiando frenos y discos de los malos discos de atrás los de enfrente nada más los puros frenos así que muchachos pues aquí va su llanta original hay nomás para que no digan el ayudante el maestro ayudante que me cargo hay papel rapidito nos vemos en el siguiente vídeo muchachos antes de que se nos haga más noche vean aquí andamos trabajando a ciertas horas de la noche o de la tarde aquí ya son las prácticamente aquí ya son las ocho pero pues todavía se mira todavía se mira de día así que nos vemos arre con la que barre venemos por la pistola porque con eso vamos a apretar la llanta cambio y fuera